Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, ha escrito un artículo en The New York Times titulado Donald Trump tiene razón en economía. El economista estadounidense considera acertadas las declaraciones del precandidato sobre su voluntad de aumentar los impuestos a los ricos y sus palabras positivas sobre la atención sanitaria universal. Si bien Paul Krugman comparte las perspectivas económicas de Donald Trump, ello no impide al Premio Nobel calificar al multimillonario de fanfarro en ignorante con racismo implícito en su artículo de The New York Times. Herbús, otro precandidato republicano a la presidencia, ataca a su enemigo inesperado usando precisamente las cuestiones en las que, de hecho, Donald Trump está en lo cierto, escribe Krugman, refiriéndose a la voluntad, de Trump, de aumentar los impuestos a los ricos y a sus palabras positivas sobre la atención médica universal. De esta manera, según el Premio Nobel, Trump muestra una desviación de las ideas económicas del partido republicano que están totalmente equivocadas.